¡Hola, hola, hola! Es día y momento de descubrir triggers y objetos nuevos que formarán parte del setup de ASMR. ¡Vamos allá! Comencemos pues. Primeramente te muestro este botecito. Y como digo botecito, es botecito. Las esponjitas de dentro probablemente las voy a utilizar para maquillajes, pero me encanta como se escucha el tapping en este botecito. Puede que lo llene de otra cosa o puede que lo utilice tal cual para hacer tapping en él. Mira el tapito también, que bien se escucha. Algo un poco random, trocitos de pepino. Pero estos trocitos de pepino son de tela. Son reutilizables. Y dejarme... Puedes empaparlos de alguna loción o cremita, o simplemente mojarlos con agüita. meterlos al refrigerador y colocarlos en tus ojitos para relajarlos seguimos pues con más cositas aquí tenemos unas cartas que no recuerdo exactamente de qué son pero lo vamos a descubrir enseguida cartas de colores están plastificadas y aparecen los colores en inglés son ideales para hacer algunos roleplays o por algunos tipos de video guiado de relajación bueno muchas cositas se me podrían ocurrir colores 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 white por detrás también está el nombre colores colores me encanta que estén plastificadas colores porque así se conservarán mucho mejor y durarán mucho tiempo ¿sabes? ¿sabes que tengo objetos que compré desde el primer día que hice ASMR y hasta hoy los tengo y a pronto van a ser cuatro años de eso guau estoy segura que estas cartitas también durarán cuatro años o más de hecho hoy casi todo lo que te voy a mostrar son cartitas de distinto tipo en distinto idioma porque compré un poquito cositas de esa temática ya que me hacían falta no tenía penas así que hoy casi todo va a ser similar pero dentro de lo similar distinto bueno vamos a seguir con una bolsita que viene con qué? con más cartitas estas cartitas son de animales de animales estas también están en inglés y por aquí ya podemos ver y por aquí ya podemos ver un pandita un gallo y un teléfono vamos a abrirlas soy fatal abriendo cajitas de hecho bueno no estuvo tan mal uy vienen bien también plastificadas pero creo que las cartas en sí no sino que es un paquetito en el que simplemente vienen todas guau que adorable elefante acaba de asomarse por aquí mira que bonito elefante 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 Las demás cartas te las voy a dejar como sorpresa Ya las descubrirás algún día, en algún momento En algún videito Vamos a devolverlas a su paquetito Listo Y seguimos Vamos allá con lo próximo que te quiero mostrar Adivinan qué es Más cartas Pero además son más animales Estas están en español Veamos ¿Qué podemos ver aquí? Un pececito Un pingüino Un león Otra vez el gallo El mismito Y un patito Veamos Cómo vienen Vendrán también plastificadas A ver Uy no, no No rompas la cajita No rompas la cajita Aquí torpes hoy para abrir las cajitas También vienen plastificadas Mira, la primera que vemos aquí es una ballena Una ballena Una ballena Mira la que feliz está de verde Está sonrojada y sonriendo Ballena Ballena Mira por este lado hay una abeja dispuesta a picarte Y el resto de cartas Las descubrirás En algún día En algún momento En algún videíto Bien Devolvamos las cartas A su cajita Listo Bien Bien Vamos a seguir con Más cartas Pero estas Son cartas De afirmaciones Positivas Cartas positivas En general Yo ya tenía una baraja de cartas similares Que probablemente Has visto en algún videíto En algún directo Pero Quería ya tener Algunas más Que sean nuevas Con más mensajes Así que decidí Ampliar mi colección Con esta baraja de cartas Vamos a abrirla Es que soy terrible Para abrir las cosas Terrible Lo tengo O eso creo O eso creo O eso creo O eso creo Overwhelming Life can be Let these cards Lift you up And bring the positive energy You need in life Pick a card Read it Embrace it And live it Make sure Make sure You share a mindful message With friends And family That may need it Es lo leo en español Estas cartas Fueron diseñadas Contigo En mente Sabemos Lo estresante Que puede ser La vida A veces Y con estas cartas Queremos llevarte Energía positiva La energía positiva Que necesitas En la vida Tienes que Tienes que elegir Una carta Leerla Confiar en ella Abrazarla Sentirla Vivirla Y sobre todo Compartir sus mensajes Y eso es lo que yo quiero hacer Con estas cartitas Compartirlas con vosotros Porque en algún momento Una de estas cartas Puede ser Un mensaje Que una Personita Necesitaba Escuchar En ese Preciso momento Bien Vamos a abrirlas Estas no vienen En plástico Y ya vienen Así Mira La decoración Que tienen Atrás Y es bonita Es como Un estilo Galaxia Con planetas Estrellas Mindful Messages Y pues Tiene Muchas Cartitas De colores Bien Seguimos Ya queda menos Vamos con este Gusanito No sé si lo sabrás Si lo habrás visto Si te acordarás Pero yo tengo Un tiburón De este tipo Es un tiburón Todo azulito En azul clarito Es lo oscuro Y pues En vez de tener Cara de gusanito Tiene cara De tiburón Ahora quise Un gusanito Colorito Vamos a liberarlo Del maquete Aquí lo tenemos El gusanito El gusanito El gusanito El gusanito Me encanta Lo colorido Que es Me quedan Dos cositas Por mostrarte Una Son Libros Pequeñitos Cuentos Muy Cortitos Que creo Que podemos Hacerlos Muy Relajantes Así que Vaya Por eso Los compré Vienen Muchos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Mueve Y diez Vienen Diez Cuentitos Vamos a ver Uno Un poquito Por dentro A ver Cuantas páginas Tiene Y cuánto Tiene escrito Veamos Hoy tiene Muy poquito Muy poquito Hasta te enseña Chino O que hay Lenguajes Este Como Como las letras Son bastante Complejas Podría Ser Chino Porque El Japonés Siento Que son Un poco Más Simples Pero La verdad Es que No estoy Segura Para nada Pero Pero bueno El que sepa Leer Las letras Puede Aprender Palabras En ese Idioma Qué curioso Tenemos Palabras Aquí Que probablemente Sean Palabras Que Aparecen A lo largo Del libro Y el libro Se ve Así Con dibujitos Y con letras It's Windy I close the window 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 Closed Adorable Adorable A ver Tiene Ocho Páginas Qué bello Qué bello Y ya por último Te muestro Más libros Pero estos Son en español Son en español Aquí tenemos A conejito Y mamá Veamos Cómo se ve Un punto Vamos a ver Si podemos Abrirlo Con facilidad Wow Mi uña Ha servido Para abrirlo Excelente Aquí está Me gusta la textura Y veamos Cuántos Libritos Al dentro Uy Están al revés Unos vienen Así a un lado Y los otros Vamos hacia el otro Vale Así Veamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez libros También Creo que estos Tienen algo más De letras Vamos a comprobarlo Vamos a coger Ilia De conejito Y mamá Y vamos a ver Y vamos a ver Cómo se ve Por dentro Vale Este no tiene Palabras En un idioma Desconocido Y empieza Así Mamá Quiere mucho A conejito Conejito También quiere Mucho A mamá Adorable 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 Aquí está la mamá Conejito Aquí está el conejito Aquí un pequeño Peluchito Y este probablemente Sea otro Peluchito También Probablemente Sean los dos Del pequeño Conejito Pues con este pequeño Cuentito Llegamos Al final De este Videito Espero que lo hayas Disfrutado Y sobre todo Que te gusten Los objetos Nuevos Que se incorporan Al setup De ASMR Quizás en un futuro Los veas Por aquí Déjame saber En los comentarios Cuál fue Tu cosita Favorita Nos vemos Prontito ¿Verdad?